Amigos, cuando ustedes pierden algo, por ejemplo, pierden la cartera, ¿qué hacen ustedes? Se quedan callados, no le cuentan a muchas personas, ¿para qué? Para que no lo molesten, para que no le digan que es dundo, para que no le digan que es pasmado, que es turulato, que es despistado. Bueno, resulta que el candidato presidencial de nuestro tiempo, Luis Parada, perdió la cartera en un mall, en un centro comercial en El Salvador. Y bueno, los dueños del centro comercial, la seguridad del centro comercial, le encontró la cartera y se la entregó. Y en vez de quedarse callado el tipo, en vez de cerrar el pico a agradecer a 100 privados, resulta que lo publica en las redes sociales. Y dice, gracias por haberme entregado la cartera, gracias a las personas por haberme entregado estos documentos que son importantes para mí. No, hombre, pero es que la gente no lo ve así. La gente comenzó a decir, qué pasmado este candidato, qué turulato este candidato. Si pierde la cartera, bueno, ¿y cómo va a ser capaz de cuidar los bienes del Estado? Lo que no entiende Luis Parada es que al haber hecho público el hecho de perder la cartera, bueno, se le revierte y la gente comienza a decir, mire, este es el candidato pasmado, este es el candidato dundo, es el candidato que quiere ser presidente de la República y no es capaz de cuidar ni su cartera. Así es que se le revierte. Total, al final hubiese hecho mejor quedándose callado Luis Parada. Pero quizás pensó que con esto podía sacar algún provecho político. Y hablando de fotografías, miren, ustedes me dicen, ustedes vean, evalúen, este tipo llegó bolo a la plenaria. Yo solo pregunto, no estoy afirmando, pregunto, ¿este tipo llegó tomado a la plenaria hoy o qué onda? Porque yo la cara que le veo, sinceramente, es que se había echado unos tapirulazos. Presumo, yo no estoy diciendo, pero es que la cara habla por él. O es así su cara, no sé, o es la cara de perdedor que tiene ya. Pero miren, en esas fachas no se puede llegar a la Asamblea Legislativa. Sinceramente, la Asamblea Legislativa es una institución que hay que respetarla. No puede llegar usted como que va para la playa. Por esa razón, Jaime Guevara fue duramente criticado a través de las redes sociales por haber llegado a la Asamblea Legislativa como que se iba para una fiesta, como que se iba para un cumpleaños. ¿Qué es eso? Hay que respetar la Asamblea Legislativa. La gente en todo se fija. La gente sabe que la Asamblea Legislativa es un órgano de respeto. No puede llegar en chancletas. No puede llegar en chores, sobre todo si usted es diputado y va a una plenaria. Eso es penoso, vergonzoso realmente. Pero vaya, viene de un diputado del FMLN, de los que podemos esperar cualquier cosa. Vamos a ver, vamos a ver. El debate se centró hoy en la Asamblea Legislativa porque hubo plenaria en donde se prorrogó una vez más el régimen de excepción y votaron los mismos de siempre a favor del pueblo salvadoreño y los mismos de siempre rechazaron la protección al pueblo salvadoreño. Rechazaron aprobar el régimen de excepción. Este régimen de excepción que será el último antes de las elecciones presidenciales de nuestro país. Pero antes de pasar a esos debates, porque fue un fuerte debate en la Asamblea Legislativa, hay que escuchar lo que dice el candidato presidencial del Partido Arena. Se ganó el premio mayor, se superó el mismo, el candidato presidencial del Partido Arena. Fue tan hipócrita la primera vez que ofreció residencia a los con nacionales, pero ahora se fue al colmo. Ahora se tiró a la máxima expresión de la desgracia y del cinismo, el candidato del Partido Arena, al decir que va a meter preso a Alfredo Cristiani, al decir prácticamente, al insinuar más bien, que va a meter preso a Alfredo Cristiani y a todos los que ha dejado libres, dice el régimen de excepción. Es decir, que este señor dice que va a meter preso a todos los corruptos de arena que andan huyendo ahora. Todos estos mareros seguirán en la cárcel. Yo no los dejaré libres. Y perseguiré a todos los cabecillas que este gobierno ha dejado sueltos. ¡Qué paloma! Es más fácil sacarle un pedo al caballo Gerardo Barrios que creerle a este tipo que se va a ir en contra de los mismos areneros, que se va a ir en contra de los pocos financiistas que le quedan al partido como Alfredo Cristiani y otros que andan huyendo de la justicia en El Salvador. Ya va a decir también que si gana las elecciones va a meter preso al presidente de los Estados Unidos si no le aprueba la residencia permanente para los salvadoreños. Este tipo no conoce fronteras del cinismo y de la vergüenza, de la dignidad. Este tipo viene de la escuela, sinceramente, en donde para él mentir, creo que se habría graduado con honores. Y es que entre más se acercan las elecciones, señores, más se les calienta la hornilla a los candidatos a la presidencia de la República. Más se enojan cuando los entrevistan y los increpa el pueblo salvadoreño. Tal es el caso del candidato del FMLN que perdió el control en una entrevista y comienza a increpar al entrevistador y comienza a interrumpir a la persona ciudadano salvadoreño que tiene todo el derecho de increparlo, de cuestionarlo y de preguntarle. Pase la página y que deje que nuevas personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Usted no quiere que yo continúe. Dígame dos razones por qué yo no quiere que continúe. Yo mando el flor. Dígame dos razones. Le voy a decir nada más. Señor, ustedes tuvieron la oportunidad. No, yo, Manuel Flores, dígame. ¿Me conoce usted a mí? ¿Ha hablado conmigo alguna vez en su vida? ¿Ha dialogado conmigo? A mí, a mí me pregunta. Manuel, perdone que le interrumpa, perdone que le interrumpa, Manuel. No sé si es parte de tu costumbre siempre interrumpir a las personas, te pregunto. Sí, también como la tuya, porque tú me has interrumpido varias veces. Ay, calmante, Virena. ¿Por qué se molestan cuando los cuestiona el pueblo salvadoreño? Es que estos tipos de candidatos lo que quieren es que la gente solo los felicite, que los abrace y que les diga que son los mejores que hay en el país, que son los más divinos que hay, que son los próximos presidentes de la república. Eso quisieran escuchar ellos, pero eso jamás lo van a escuchar de este pueblo ya. Señores, señores, la situación se vuelve cada vez más complicada para los candidatos. Se vuelve más complicada para la oposición, porque miren, los últimos datos que tenemos registrados es que la votación que se está dando desde los Estados Unidos es mucho mayor ya que la que se ha dado en la historia, en los pocos votos que se dieron a través de la vía postal en elecciones anteriores, que era una fantochada. En la elección del 2019, con la ley burla, así le llamo yo a la ley que tenía ARENA y FMLN, donde las papeletas les llegaban allá, vía correo, después de las elecciones, votaron como 4.500 personas. Hoy, que casi estamos cerrando cuatro días de votación por internet, ya votaron casi 60.000 salvadoreños. Para aquellos que decían, no va a funcionar, para qué quiere la ley del voto exterior, es muy caro, en cuatro días. Con estos datos que se están manejando ahorita, pues contento, ya sobrepasamos por un montón lo que fue el voto en el exterior en las pasadas elecciones, así que es contento, y eso que todavía está comenzando, pues, y aprovechar para invitar a la diáspora para que siga votando, este es el momento de ellos, esto es por lo que lucharon durante tantos años, así que ahora es momento de demostrar que ellos están pendientes de nuestro país, que eso es lo que nosotros también así creemos. Y le pedimos igual a todos los salvadoreños que están fuera de nuestro territorio, que salgan, que voten, bueno, ya vienen las elecciones para los salvadoreños que van a dar con la modalidad electrónica presencial, donde van a ir a vivir esa fiesta cívica. Mi mensaje para ellos es que sigan votando, sigan ejerciendo ese poder que ahora finalmente les ha sido reivindicado. Lo que está pasando en Ecuador, nos recuerda los días más difíciles que vivió en El Salvador. Lo que está pasando en Ecuador nos recuerda los días más oscuros que vivió nuestro país. Hay un pueblo de Ecuador en este momento que está siendo sometido por las mafias pandilleriles, por la delincuencia, y un pueblo que quiere emerger, que quiere salir de esa oscuridad, de ese túnel. Un presidente joven también que quiere emerger, pero de alguna manera se ha equivocado. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes, hablando de estas batallas, hablando de las batallas que se dan en la Asamblea Legislativa, vamos a ver la batalla entre esta diputada de Nuevas Ideas y esta diputada de Vamos. Vamos a ver cómo le va a Vamos. Señores, es que lo que pasa es que la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, que siempre fue reconocida por la diputada del No, siempre dice que no. Bueno, dice que en El Salvador, sinceramente, el régimen de excepción no ha servido para nada. Que en El Salvador, entre más régimen de excepción hay, hay más pobreza. Y entonces, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, le dijo, vamos, diputada, la invito a la comunidad que quiera, elíjala usted. Y vamos a preguntarle a la gente cómo se siente. Así es que la cosa se puso, se puso bien sonada en la Asamblea Legislativa. La famosa política de seguridad del gobierno de El Salvador no está generando una mejor economía. Parece que realmente está sucediendo lo contrario. Yo creo que quizás realmente no les importan las víctimas. Yo creo que solo las utilizan para sus discursos y su propaganda grotesca e ilegal. Que elija la comunidad que quiera y que vayamos al territorio a ver si es cierto que en este país la gente no está contenta. Vamos, diputada, elija usted la comunidad que quiera, no importa, solo vamos, ponga la hora y la fecha para que sean los salvadoreños quienes le digan en su cara cómo este país ha cambiado, cómo este país ahora está saliendo de las garras de los delincuentes y de los terroristas que llegaban a asesinar a las señoras. ¿Sabe solo por qué? Porque no le hacían las pupusas a los pandilleros. El bendito régimen de excepción sigue siendo el eje de ataque, sigue siendo el caballito de batalla de la oposición para tratar de atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele. Por eso una periodista de esas que manda las revistas allá a la Asamblea Legislativa le preguntó al presidente de la Asamblea, le dice, presidente, esta es la primera vez que vamos a tener elecciones bajo un régimen de excepción. Y eso genera miedo, le dice. Y eso genera terror en la población salvadoreña. Eso podría incidir en los resultados. Y le dice el presidente de la Asamblea Legislativa, muy elegante, eso solo lo creen los delincuentes. Estaríamos en elecciones bajo un régimen de excepción y eso mismo ha ocurrido desde las dictaduras militares. ¿Cuál es su opinión respecto a qué podría percibirse como una especie de intimidación y aparte de que también se percibe como otro palanda de lo que se elige? Es que esa percepción de la que tú hablas es una percepción que solo los delincuentes tienen. Porque se solo se vivía en tiempos del conflicto armado y bajo un régimen de excepción. Es una percepción que solo los delincuentes tienen. Es probable que el día de ahora venga una prórroga más del régimen de excepción. Ustedes que me están viendo, ¿son delincuentes? ¿Ustedes que me están viendo, ¿se sienten aterrorizados? ¿Ustedes que me están viendo, le generaba más terror las pandillas o la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil? Ustedes que me están viendo, ¿quién es el mentiroso? Es que, verdad, francamente, yo no veo que la población esté aterrorizada. Usted es delincuente. No, verdad. Bueno, si no es delincuente, no tiene por qué sentirse aterrorizado o aterrorizada por la presencia de la policía o de la Fuerza Armada. Es que, mire, sinceramente, creo que ese discurso tan barato, tan bajero, se les cae rápidamente. La gente percibe otra situación. La gente lo expresa a través de las encuestas. Si la cosa estuviera tan desastrosa como pregonan los de la oposición, El Salvador no estuviera dentro de los 52 destinos para viajar a nivel del mundo, según la revista New York Times. El New York Times dice que El Salvador está dentro del ranking de los 52 destinos para visitar. El Salvador forma parte de los 52 destinos para visitar en 2024. Destaca una publicación del periódico The New York Times. Se trata de una entrega especial en la que hace una recopilación de los países más recomendados para conocer por sus atractivos turísticos y su gastronomía. Existe un reconocimiento de la transformación del país en materia de seguridad y desarrollo de su infraestructura turística. A escala regional, El Salvador lidera la lista en la que únicamente se adiciona a Costa Rica. En la publicación hay una detallada referencia a la amplia oferta turística del país en el centro histórico de San Salvador, las rutas cafetaleras y los multidestinos que engloban el proyecto South City, el mercado de mariscos en el Puerto de la Libertad, las playas El Sonte, El Tunco y su moderna carretera. En San Salvador se han destacado las diversas opciones gastronómicas, como restaurantes y cafeterías, que promueven pequeñas granjas cultivando variedades nativas del grano. Otras recomendaciones destacadas en la referencia al país es el Mercado Nocturno de Nahuizalco, ubicado en la Ruta de las Flores, el restaurante de alta cocina El Cholo, situado en el Museo Nacional de Antropología. En 2023, El Salvador recibió más de 3.4 millones de visitantes internacionales, que dejaron ingresos al país por más de 3.793 millones de dólares. Las proyecciones crecen en función de estos reconocimientos internacionales, que destacan a El Salvador en el escenario mundial como importante destino. Tal vez la siguiente información no les va a gustar, señores, pero tengo que informárselos. Medardo González y su grupo familiar tendrán que devolver 78 mil dólares al gobierno. Bueno, sabíamos nosotros que eran más de 153 mil dólares lo que, según la Fiscalía General de la República, se había apropiado la familia de Medardo González. Bueno, Medardo González y su familia se habían enriquecido por más de 153 mil dólares. Ahora resulta que solo van a devolver 78 mil dólares. Es una decisión de la jueza. Ahí es donde funciona la separación de poderes. Y dicen que en El Salvador no funciona la separación de poderes. Ahí está. En este día la representación fiscada ha obtenido otro fallo favorable a los intereses del Estado de El Salvador, pues la Cámara Tercera de los Civil de la primera sección del centro ha declarado la existencia de enriquecimiento ilícito sin justa causa por parte del exfuncionario el señor Medardo González Trejo por la cantidad de tres mil ochocientos noventa y dos dólares con cincuenta y siete centavos. Así como también ha declarado la existencia de enriquecimiento ilícito por parte de su cónyuge la señora Sonia Ernestina Paredes de González por la cantidad de sesenta y seis mil ochocientos nueve dólares con treinta y un centavos. Misma situación, ¿verdad? La declaración de existencia de enriquecimiento ilícito por parte de su hijo Luis Antonio González Portal por la cantidad de siete mil quinientos dólares. Entre los demandados la cantidad de restituir al estado de El Salvador en concepto de enriquecimiento ilícito es la suma de setenta y ocho mil doscientos un dólares con ochenta y ocho centavos de dólar. Lo que pasa en Ecuador lo que ha pasado en Ecuador, señores hace recordar los momentos duros de El Salvador. Basta ver esos videos vean ustedes estos tipos vean ustedes se tomaron una televisora son gángster pandilleros son mafia de Ecuador se tomaron una televisora tomaron como rehenes algunas personas que gracias a Dios después fueron liberadas pero aquí no les puedo poner las imágenes que han circulado sobre el vandalismo generado por las pandillas por los gángster por los delincuentes por las mafias en Ecuador. Es increíble intolerable e injustificable lo que está pasando en Ecuador el gobierno tuvo que poner en marcha un régimen de excepción hacia la carrera sin planificación y sin estrategia y eso le salió caro el presidente de la república hizo una publicación el presidente Nayib Bukele hizo una publicación en su cuenta de Twitter diciendo no es solo de soplar y hacer botella queriendo decir que hay que tener una planificación bueno resulta que la situación se puso tan complicada que la asamblea legislativa tuvo que emitir un decreto para respaldar a la fuerza armada y a la policía hasta Rafael Correa expresidente de Ecuador que algunos creen que está detrás de todo esto que es el responsable de no haber combatido las mafias sale solidarizándose con el nuevo presidente de Ecuador pero todo el mundo dice que es un hipócrita pero bueno la situación de verdad es incontrolable e intolerable hasta este momento tienen que amarrarse los pantalones en Ecuador presidente pueblo ecuatoriano tienen que apoyar al presidente si no les va a llevar la candanga se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos por eso desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años nuestro respaldo a las fuerzas armadas policía nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad la paz y la vida para los ciudadanos hoy es momento de la unidad nacional el crimen organizado la ha declarado la guerra al estado y el estado debe prevalecer el estado debe vencer presidente Daniel Novoa tenga todo nuestro total y restricto respaldo por favor no ceda cualquier error nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria si ustedes países van a adoptar el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele sepan que tienen que tener una planificación y una estrategia no es solo de soplar y hacer botella como dice el presidente de la república Nayib Bukele sepan que tienen que tener una estrategia y una planificación clara para derrotar a la delincuencia de sus países o si no les va a llevar candanga me gusta que un justamente de Costa Rica un diputado de Costa Rica dice que hay que adoptar un modelo como el de Bukele pero sépanlo que no es fácil que hoy diputados y diputadas en el primer día de trabajo este año 2024 les vengo a proponer que como país debemos de construir una megacárcel y es que sin lugar a duda el presidente Nayib Bukele de El Salvador descubrió que una megacárcel es una de las soluciones fundamentales para poder enfrentar la inseguridad que vivían los salvadoreños es que no es fácil ustedes tienen que aprender tienen que pedir consejo tienen que saber realmente que la situación se les puede salir de control en cualquier país que lo intenten si no tienen la planificación y la estrategia de vida si no tienen realmente cómo enfrentar si no tienen los poderes que les apoyen a ustedes de nada sirve que el ejecutivo esté enfrentando duramente la delincuencia si la asamblea corre por otro lado si la corte suprema corre por otro lado si la fiscalía no está dispuesta a aplicar la ley si hay alguien que boicotee las propuestas de ustedes va a ser un fracaso total así es que bueno así está la cosa en Ecuador así está la cosa en El Salvador así nos despedimos muchas gracias nos vemos en la próxima ¡Gracias!